Bueno, en este laboratorio vemos que este aparato tiene seis funciones, que viene siendo F1, F2, F3, F4, F5 y F6. La función número uno es para encender la tina de ultrasonido, que viene siendo esta. Y también tiene para achicar la resistencia de los inyectores. Para poder achicar la resistencia del inyector, vemos que aquí tiene cuatro enchufes. Y estos son para el inyector tipo vertical. Vamos a conectarlos. Aquí en el aparato tiene un símbolo. Es para achicar la resistencia de los inyectores. Para achicarla vamos a oprimir el botón. Y aquí vemos que nos está dando 14.2 de resistencia. Y así consecutivamente vamos a tener que checar todos los inyectores y debe de estar marcando la misma resistencia. Bueno, ahora como les comentaba, vamos a pasar a la función F2, que viene siendo la de aquí de abajo. Bueno, en esta prueba es una prueba de uniformidad. Como vemos, tiene cuatro funciones. En la primera prueba es un simulador de las revoluciones de un carro. Aquí vemos que los inyectores casi te hagan de cuenta que aquí está simulando el carro, la inyección. Aquí vemos que tienen unas flechitas. Las revoluciones normales de un carro son de 1500 a 2100. Y aquí en el aparato podremos aumentarlas. Para parar la prueba, aquí en pausa. La segunda prueba viene siendo la de milisegundos. Para poder trabajar el equipo, deben de trabajarlo de dos a tres bares. No deben de meterle más de la presión excesiva del aparato para no dañar los inyectores. Pasamos y pasamos a la prueba F número 3. Aquí es una prueba de reality, por decir de golpeteo. Viene siendo la misma. La prueba va a durar 60 segundos. Veamos que aquí está bajando. Vamos a parar. La prueba número 4 es para probar los inyectores. Aquí vemos que vamos a parar. Y aquí en las flechitas podemos checar, como vemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lo que viene de cero, la cero vienen siendo todos los inyectores. Pasamos la prueba. Y aquí tiene un motor de drenado. Bueno, ahora vamos a pasar a la función F número 3. Como aquí vemos, en la función F3 viene siendo una prueba de fuga. Que es prueba de fuga. Aquí le vamos a inyectar al inyector lo doble de presión que inyecta al vehículo. Por decir, si son 30, nosotros la vamos a aumentar a 60. ¿Esto para qué es? Debemos de checar nuestros inyectores al meterles la presión que no están goteando. ¿Y qué significa eso? Que si están goteando va a ser un inyector abierto. Así que como vemos aquí todos los inyectores están bien. Vamos a parar nuestra prueba y vamos a pasar a la prueba F número 4. La prueba F número 4 es la prueba de flujo de inyección. Vemos que dura 25 segundos. Vamos a poner plan. Esta prueba es de flujo constante para ver cuánto está entregando cada inyector. Como vemos, ese inyector vamos a tener que pasar a la túnel de ultrasonido para poder hacer la limpieza del inyector. Aquí pausamos y hacemos nuestro chequeo. Como vemos el inyector no está echando lo que deben entregar. Así que drenamos. Bueno, aquí vamos a pasar a la función F número 5. Como vemos aquí también tenemos tres opciones como en la F número 2. Bueno, aquí en la primera, en la número 1, en la número 1 es la prueba de flujo constante. La número 2 es de golpeteo hidráulica. Y la número 3 es prueba de flujo. Vamos a ponerla. Como vemos aquí la prueba de flujo. Esto va a hacer que el inyector destape. Para ver lo que está entregando de gasolina nuestro inyector. Como vemos aquí paro la prueba. Y vemos que sigue sin destapar ese inyector. Aquí tenemos que esperar hasta que acabe el tiempo para poder drenar automáticamente nuestro líquido. Esta prueba se llama de golpeteo hidráulica. Como aquí vemos nuestro aparato aumentó a las 60 libras de presión. Y aquí tenemos un temporizador, por decir, de las revoluciones. Y este va a ir bajando constantemente para que el inyector pueda destapar. Paramos, drenamos, y pasamos a la prueba número 2. Nuestra opción. Esta es de golpeteo hidráulica. Aquí vemos que está aumentando nuestras revoluciones y la presión. Aquí podemos aumentar nosotros, las revoluciones que queramos. Paramos, drenamos, y desplazamos, y desplazamos, y desplazamos, y desplazamos. Pasamos a la función número 3. Esta viene siendo la prueba de flujo constante. Comprimimos. Pausamos. Analizamos. Y ese es el inyector que vamos a pasar a la tina de ultrasonido. Drenamos. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.